empanadas de sardina vestido de chel bajo mundo suelta la dj ay chichi mi gente tú sabes vamos a hacerlo como lo tiempo de antes pues tú sabes que es una recoleta si usted tiene sardina en su casa y no tiene queso y jamón ni pollo vamos a hacerlo así entonces vamos a desmenuzar la sardina en un sartén para comenzar la preparación de nuestra empanada de uy de marisco tú sabes tú has probado la empanada de cangrejo no verdad así mismo sabe vamos entonces a condimentar con sal y pimienta yo le voy a poner al gusto un poco de sazón completo o adobo tú sabes para darle sabor a la vaina vamos a mover esto y vamos a retirar recuerden no vamos a cocinarlo tanto para que no se nos dé barata entonces una vez tengamos todo listo aquí tengo los vegetales lo voy a condimentar con un poco de vinagre y le puse un poquito de sazón completo luego voy a poner mi masa ya preparada voy a poner los vegetales voy a poner queso mi gente es una recoleta yo hice en la nevera no se preocupe